¡Suscríbete al canal! cuando no hay la posibilidad de irme pero no puedo arrepentir ah, voy a decir, si me ponen en el carriete ¡Suscríbete al canal! ¡No, ustedes! ¡No, ustedes! Yo me escuchaba a nadie. ¡Ah, por allá esto! ¡Era todo el que salía con el micrófono ahí apagado! ¡Dime, dime, dime! Vamos allá, creo que es ahí. ¡No! Pues yo no escuchaba a nadie. y mamá una 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 es y estén un 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el marquete? ¿Dónde está el marquete? ¿Dónde está el marquete? Vamos... A ver si, que si matan They pedí mucho dinero Sí, 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 sí. Ah, hay un esquipito allá arriba. Tengo que estar conmigo. Vamos a ver. No, 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 no. No, no, no. Está tan bien, papi. Tantos ahí, tantos en el testo, y me partieron entre los tres, el otro está acá, ya se jodió, y se monea bien, hay uno de ellos que se monea bien, aquí en la cadera, aquí, aquí, venga bro, campeando, viene otro, viene otro, viene otro, el otro está muerto, el otro está muerto, me tengo que ir para otro lado, no, 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 tranquilo, tranquila me fui, me fui, me fui, me fui, ¡Vamos aquí! Aquí también hay gente. ¡Nora! No, no, aquí nadie. ¡Nora! ¡Qué bueno! Ahí está, se quita. ¡Está disparando! ¡Estamos al lado izquierdo, izquierdo en el atendidita aquí! ¡Tengo celos, ¿verdad? ¡Techo, techo, techo! ¡Allá, allá! ¡Está, está! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos para allá! ¿Vamos para el techo? ¡Sí, sí, vamos! ¡Vamos a escogerse, cabrón! ¡Vamos a escogerse, cabrón! ¡Vamos a matarlo! ¡Ahí me está dando, me está dando el pello, cabrón! ¡El mismo, mismo! ¡Sí, sí! ¡Ahí está, ahí está en el techo, papi! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Es que hay otro más, chicos! ¡Es que esos cabrones! ¡Vámonos ahí! ¡Fuck you, motherfucker! Están bien los que los que... ¡Ya! 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 ¡Ha! ¡Ya! 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 ¡Sí, sí, loquín, motherfu... Loco, estos cabrones aquí se pasan todos a los de mano con los techos. Aquí cayó, aquí cayó, me partió. Diablo, está cambiando. Después hay que ir a evitar el chico. Mira, uno está cambiando la entrada. Yo no sé de dónde salió él, de dónde salió él, porque es que yo no sé de dónde salió él con el arma. Él me calla arriba. Un cuidero, eh. Oh, shit, yo no le he desaparecido. Ya, ¿a ti ha sido sincita? Aquí está. Ya, no sé. ¿Como? Ya, me... Ya, me... Ya, me... Ya, me... Ya, me... Ya, me... Mira para allá, vete para el carajo con todos los escaladeros Escuchando pasos, no más campiaditos en la escalera, está cabrón Aquí, listo, aquí ¿Dónde? Aquí no hay nada Sí, tiene que ser aquí ¡Buen trabajo! Son moradas, la arma tuya, viste La mía, sí ¡Buen trabajo! ¡Ay, no le pudo! para mí me han dado hasta por feo wow pero no dejan ni siquiera que uno aparezca para comenzar a tirarle a uno ahí no hay logrado de nosotros, eso está buggeado, yo no sé por qué se dice que hay logrado de nosotros están de al lado tuyo ellos tienen buenas pistolas, si ellos tienen buenas pistolas por lo tanto hay un armado ahí papi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Máscara Bueno hay una munición aquí, les voy a tirar de una vez ¡Ahhh! ¡S**t! ¡S**t! ¡Toma, t**t! ¡Toma! Ellos saben que todos están ahí, me dijeron que está arriba, tengo uno tumbado aquí, tengo uno tumbado, tengo uno tumbado aquí, los datos del mundo nos estábamos y uno tumbado, ya murió, ya murió. ¡Vamos! ¡Vuela, buena! ¡Vuelve! Gran dos team, cuatro personas. Dos oídos. ¡Cuánto, cuánto quedan! ¡Eso! ¡Ya, pero ya! ¡Mato la mina que yo había tirado, cabrón! ¡Yo había cortado la mina! No sé, a los dos. ¡Ey! ¡Ay, viejita mía! ¡Ay, viejita mía! ¡Ay, viejita mía! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Dale un beso a papá! ¡Un beso! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Bumbre! ¡Dale un beso a papá! ¡Muah! mua 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 buscale dale beso a papá hei ah ah uno beso a papá Lely ii ii dale otro beso a papá y otro beso Gracias.